América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Esta alta desigualdad tiene raíces profundas que hace que se transmita de generación en generación. ¿Cuáles son las principales causas detrás de la baja movilidad intergeneracional en la región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta el Reporte de Economía y Desarrollo 2022, Desigualdades Heredadas, el rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones. Documento que brinda un diagnóstico pormenorizado de la movilidad social en América Latina y el Caribe y profundiza sobre sus determinantes, mostrando la influencia de distintos condicionantes para formar habilidades, acceder a empleos de calidad o lograr acumular riqueza. Montevideo, lunes 5 de diciembre, 9 de la mañana. Visita www.caf.com, regístrate y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. 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 Gracias.